El que está feliz es que habíamos platicado aquí que se iba a casar este fin de semana en Sao Paulo por tercera vez en una ceremonia privada con la presencia de familiares y amigos, 75 años de edad. El rey Pelé tiene 25 más que su mujer, empresaria brasileña de origen japonés. Muy guapa. Marcia. Una mujer guapa, muy adecuada a la época. Como distinguida. Sí, sí, sí. A mí me pareció que había elegido muy bien. ¿Quién? Nada más. Pues Pelé. Entonces ella algo tiene que no escogió muy bien. Yo, bueno, no sé qué tanto dinero tenga Pelé, porque ella es empresaria y tiene mucho. Pero lo que sorprende es la edad. Sí. Como el premio Nobel este. Sí, maravillosa también. ¿Cuántos años tiene? Él es más grande que Pelé, ¿no? Él tiene 79. ¿Qué edad tiene? Y también anda en pleno idilio y también se quiere casar. Pues se encontró con que ese es el problema. O el no problema. Pero tienen razón quienes opinan lo contrario, porque pues a esa edad adquirir un compromiso. Ella Pelé y Marcia llevan seis años ya juntos. No más, ¿no? Sí, pero más bien, a esa edad ya tienes menos que perder, ya. Yo sigo diciendo, ¿para qué te casas? Vive junto. A la bús, a la fiesta. Porque ya la haces. No, vives en tu casa. Y ella en la suya, como aquellos franceses. Como dicen, tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos. Sí. Te ves cuando tienes ganas de verte, viajas, etc. De repente, yo hoy no me soporto ni yo, me quedo en mi casa. Sartre, ¿y cómo se llama ella? Simón de Beauvoir. Bueno, felices, amorosos, cordiales, y cada quien vivía en su propio lugar. No, no hay indicativos de que no eran tan felices, ¿eh? No, no es cierto. Bueno, porque eran filósofos. Claro. No, porque no solo vivía cada quien en su casa, sino tenían un permiso de, oye, si se te antoja desayunar otra cosa mañana, eres libre. Y eso no satisfizo. Y yo creo que en el caso de Pelé y de Vargas Llosa, yo creo que más que la fiesta y todo eso que es broma, yo creo que es un amor que ellos reencuentran que les permitió sentirse más vitales. Plenos. Son distintos. Es un compromiso como, no de boda, sino interno para hacerte sentir que eres lo más valioso para mí. Sí, sí, es un darle ya, ya estoy con ella, ya estoy con una pata en la tumba, me voy a casar. Yo más bien creo. Pero lo de Vargas a mí me parece, eso es amor. Es un bruto, ¿no? Dejar la esposa, el dinero y los negocios para irse con una mujer, eso es amor. Y lo de Pelé es un poco show, que siempre le ha gustado. A mí me pareció trágico que no dejaran al futbolista ese que se quería casar con su secretaria, al exfusbolista. Este, no, no era Estefano. Y que los hijos dijeron que no, eso sí me pareció. Ah, la, la... ¿Cómo? Saeta. Sí. Eso sí me pareció. Y Estefano. Bueno, aquí pasa con este Cuevas. Ándale. Ándale. Es el mismo caso, sí. La familia quiere lo que atesora. Sí, y él está tan feliz con la mujer, me vale que lo controle, me vale. Ella es la que está con él, ella es la que lo cuida. O sea, ella debería de ser su mujer y tener todos los privilegios y ahí anda la hija pidiendo pinturas. Aunque ella vaya sobre el interés. No importa. Bueno, pues él está feliz. No importa, se lo están pagando cada día que está con él. Y yo creo que lo fundamental es, si él está contento... Vale. Tú sabes qué cárcel te quieres, en todo caso. Pero por otro lado, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Vargas, yo sé, ¿sabes qué? Son hombres que no saben estar solos. ¿Cuántos años llevaba con su mujer? ¿50, 40? No, no, creo que iban a cumplir ya 50 años. ¿Y por qué habría de estar solo? Si eres un tipo como Vargas Llosa, que eres galán, que eres exitoso, que eres inteligente... Entonces, confundes el amor con la soledad. Albañé. No, exactamente. Pero él no estaba solo, estaba con una mujer que incluso la apoyaba enormemente en su actividad. Le dio la envidia. ¿Cuántos años duró con su esposa? ¿40, 50? Cerca de 50. Sí, claro. Entonces, estás acostumbrado a estar con alguien. Claro, te emociona la otra mujer. Ya había habido, al parecer, un romance hacía 10 años. Sí, ya habían tenido... Sí, muy bien, pero pues saltas de una casa a otra casa. Sí me explico. O sea, porque no puedes estar solo. O no quieres estar solo. No tiene por qué. No, no, no. Él... Mira, ya con su esposa, y lo sabemos todos, ya se había caído en lo que a ti te toca hacer, lo que a mí me toca hacer y lo que hacemos juntos. Ah, caray. Suena como fórmula mágica. Pues sí. Así vive. A ver, ¿cómo es? Lo que a ti te toca hacer, lo que a mí me toca hacer y lo que nos toca hacer juntos.